Tengo el privilegio de poder compartirte en los próximos minutos un mensaje de fe. Y lo titulé, no todas son malas noticias. Decirle al que está al lado tuyo, no todas son malas noticias. Hoy tenemos a JCP News. No todas son malas noticias. Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a leer la NBI. Vamos a poder acompañar con tu Biblia y las pantallas. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron y luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Me encanta esta porción de la Biblia. Es de mis favoritas. Es un día trascendental para todos los cristianos ese domingo por la mañana. Leí tantísimas veces esta historia y siempre me encanta poder rescatar algo nuevo de ella. Y eso es lo que quiero compartirte en esta noche. Era un domingo a la mañana de aparentemente malas noticias. No había novedades sobre Jesús. Y en escena, en los cuatro evangelios se relata de la misma manera, en distintas ópticas, cómo fue ese encuentro de las mujeres yendo al sepulcro a encontrar un cuerpo muerto. Aparentemente, el sentimiento que reinaba entre María y María Magdalena era la tristeza, la incertidumbre, el dolor. Pero un sentimiento que yo rescato y que tienen en común cuando el relato está escrito en los cuatro evangelios es que tenían miedo, había temor. Era un día de fiesta, era un día de celebración. Cristo iba a resucitar, o mejor dicho, había resucitado. Pero entre sus discípulos, entre sus seguidores, reinaba el miedo, reinaba el temor, porque no está bueno recibir malas noticias, ¿no? ¿A cuántos les gustan las malas noticias? Bien, ninguno quedó colgado. Les voy a contar algo. Hace tres días volví de mi luna de miel. Y a la ida nos habíamos tomado un vuelo que tenía que hacer una escala. Y cuando nos subimos al avión, tenía una hora pactada. Así que nos sentábamos tranquilos y demás. Y veíamos que el vuelo no salía. Estaba demorado, demorado, nadie decía nada. Bueno, estamos esperando. Y de pronto se escucha el piloto que dice, estamos en una demora porque hay una falla en el motor. Pero lo estamos arreglando. Gracias. Nunca me digas que está tapado el baño o que la azafata tiene un orzuelo, no sé, cualquier cosa. Pero dice, hay una falla en el motor, así que nos vamos a demorar. Tranquilos, salgo mañana, ningún problema. Así que estuvimos dos horas demorados, lo cual nos hacía perder la otra conexión, la escala que teníamos al destino final. Entonces, cuando, después de toda una aventura que le tengo que resumir en 20 segundos, llegamos y por fin llegamos a destino. Yo ya sabía antes, mientras viajábamos, que el otro vuelo estaba perdido. Y cuando entro a internet para ver si el mismo día salía otro, no, recién salía el otro. Así que ya perdíamos una noche y un día de luna de miel. No quería transmitirle los nervios que yo pasaba a mi esposa porque iba a convulsionar. Porque íbamos a perder todo. Y vos viste cómo son las mujeres. Y esto me está costando la cena de esta noche. Espero un dos por uno o lo que sea. Y la cuestión es que yo sabía que no íbamos a llegar, pero por cosas de la vida llegamos. O mejor dicho, Dios abrió una puerta y llegamos. El tema es que cuando llegamos a destino, nos dicen, señor Velar, señor Victoria, sus maletas, no tenemos la menor idea de dónde están. No sabemos cuándo van a llegar. Creo que hay un vuelo hoy. Veremos. Entonces, eso no era una buena noticia como para arrancar. Hacía 40 grados, 99% de humedad. Y estábamos de jean negro, remera negra y zapatillas negras. Pero mi esposa dice, todo lo que no llega se puede comprar. Y ahí es cuando ingresó el temor a mi vida. Porque yo no revisé lo que ella llevó a la ida. Entonces, podía volver el doble. ¿Está bien? Entonces, pasamos toda una noche sin nuestra ropa y demás. Y al otro día nos levantamos para desayunar. Todavía no había novedades. Pero a la tarde venimos caminando por el hall de entrada. Y yo todo el día pensando, Dios, sobre que me voy una vez de luna de miel. Hácmela fácil. Que todo pueda salir bien. Las malas noticias a veces no están buenas. Pero de pronto voy caminando por el hall y de pronto veo dos valijas. Y fue, me miró y la miré. Me sonrió y le sonreí. Y todos los que vieron TikTok saben. Y por fin recuperamos las valijas y no tuve que comprar nada. Y yo decía por dentro, ¿por qué Dios se demora esto? No es que nos clava un día, no podemos hacer esto, lo otro. Y entre esas quejas de malas noticias, me estaba olvidando que si no fuera por la provisión, por la gracia de Dios que abrió las puertas, ni siquiera nosotros podíamos haber hecho ese viaje. Claro que es un ejemplo muy tonto. Pero a veces nos pasa así en la vida. Por pequeñeces, por cosas, por malas noticias muchas veces que nos llegan. Nos olvidamos de lo fiel que ha sido Dios, de lo fiel que es Dios, de dónde nos sacó y hasta dónde nos trajo. Por eso titulé este mensaje, no todas son malas noticias. Lo que me encanta de esta historia de la Biblia es que muestra la humanidad de estos hombres y mujeres de fe. Gente que en el día más importante de la historia, con el privilegio de ser parte de ese día, dudaron y tuvieron miedo. Eso me da esperanza. Decir, ok, eran seres humanos comunes y corrientes y como yo. Me encanta saber que la Biblia es tan real, tan actual, que se asemeja ante tantas situaciones que hoy podemos vivir en la actualidad. Y me encantaría honestamente reaccionar bien ante las malas noticias. Me encantaría tener las mejores declaraciones de fe. Me encantaría tener la mejor sonrisa cuando recibo malas noticias. Pero generalmente las reacciones que tenemos cuando recibimos malas noticias nunca son buenas. Generalmente no son las mejores. Y este domingo aparentemente era una mañana donde no había novedades, donde no había buenas noticias todavía. Se había instalado una campaña de miedo sobre los seguidores y sobre los discípulos de Jesús. Porque en ese domingo de resurrección Jesús se levanta de entre los muertos, da una victoria grande, vence al diablo. Pero el diablo pienso que dijo, ok, no pude contra Jesús, no pude contra Dios, pero voy contra los seguidores. ¿Y qué hago? Miedo, temor, duda. Le sembró duda, le sembró temor en sus corazones. Dice que las mujeres habían preparado especias para ponerle a un cuerpo que ya se había muerto. Se suponía que Jesús había prometido que iba a resucitar, que era un día de fiesta. Los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo cuando tenían que recibir al Salvador. Porque había una campaña de miedo entre los discípulos, entre los seguidores. Oh, casualidad, lo que hoy vivimos en nuestra sociedad todos los días, ¿no? Como en esta época. Temor sobre los días que vivimos e incertidumbres sobre los días que vendrán. Jesús había resucitado, solo faltaba que su iglesia lo creyera. Y en ese domingo fue una lucha entre el cielo y entre el infierno. Pero déjame decirte algo en esta noche. No todas son malas noticias. Porque al tercer día, ese Jesús se levantó de entre los muertos. Y hoy está presente en este lugar. Yo quiero compartirte algo. Algunas cosas que yo rescato de esta historia. Que entiendo que pueden ser de bendición para tu vida. Pero sobre todas las cosas es que yo hoy en esta noche quiero compartirte fe. Que sea la situación que estés pasando. Sea la noticia que hayas recibido. Sean cosas que venimos heredando o cargando. Decirte que Dios esta noche pueda hacer un milagro. Que esta noche te puedas salir lleno de fe. Y que detrás de una aparentemente mala noticia se puede ver la fidelidad de Dios sobre sus hijos. Lo primero que quiero decirte en esta noche es, no te quedes con un capítulo de lo que te está sucediendo. Quédate con aquel que escribió el final de tu historia. Porque la última imagen que los seguidores de Jesús tenían, que esas mujeres tenían, era un Jesús crucificado, por ende muerto. Era la última imagen que tenían en sus retinas sobre Jesús. Y se habían olvidado de cuáles eran las promesas. Porque el plan no era ir a ver a un Jesús resucitado. Sino era ir a ver un cuerpo muerto. No era ver un Jesús victorioso. No era ver un milagro viviente. Sino era un cuerpo que llevaba tres días descomponiéndose. Y podemos sentirnos identificados con esas mujeres. Porque como te decía al principio, no es fácil tener esa fe. No es fácil reaccionar bien ante las malas noticias que nos roban el gozo. Que por ahí nos impiden disfrutar de la presencia del Señor. Que venimos a la iglesia y en los momentos, porque a veces uno lo ve. Presta atención, estamos en el momento de alabanza, de oración. Y vos ves, gente que está batallando, que no sale ni una palabra de su boca. Porque hay una lucha interna. Dudas, temores, crisis, voces incorrectas. Cosas del pasado. Cosas que vienen a impedir que desarrollemos plenamente nuestro propósito. Tal vez, a veces perdemos las ganas de intentarlo una vez más. Porque fallamos una vez, nos equivocamos, intentamos ir por este lado y las cosas no salieron como esperaban. Y ya este miedo, che, lo vuelvo a intentar. No, será que me volveré a clavar otra vez, no sé. Y a veces que esas malas noticias, que a veces esas partes que nos toca vivir en nuestro paso por la tierra, muchas veces son procesos formativos, muchas veces moldean nuestro carácter. Siempre pienso que en los momentos de crisis se revela realmente lo que estamos hechos. En los momentos de presión y de malas noticias es cuando en verdad podemos reconocer si dependemos 100% de Dios o no, o si con nuestras fuerzas somos capaces. Hay gente que en momentos de presión o de malas noticias, lo primero que hace es volver a recordar las promesas de Dios, correr, decir Dios, te necesito. Pero hay gente que decide encerrarse y se borra del mapa y vos no sabés qué pasó. Y sigue luchando, y sigue luchando y no puede ser libre. Y yo no sé cuántas realidades haya representadas en esta noche, pero Jesús se aparece en esa tumba para recordarles que la promesa se había cumplido, que había vuelto de la muerte a la vida, que era un milagro viviente y que lo que Dios promete se cumple. Será que hoy te podés encontrar en una situación donde te olvidaste lo que Dios habló sobre tu vida porque pasaron cosas y lo entiendo. Pero yo estoy convencido que la bendita presencia de Dios está en este lugar y como así se presentó en esa tumba hace miles de años de atrás, está presente en esta noche para mirarte cara a cara, para hablarte a tus ojos, para hablarte a tu corazón y para decirte, es hora de volver a recordar lo que yo hablé sobre tu vida. Es hora de volver a recordar cuáles son mis promesas hacia vos. Pasaron cosas, heredamos cosas del pasado, se fueron gente de nuestra vida que no lo esperábamos y duele. Y claro que sí, que nuestra cara puede estar llena de angustia y de tantas preguntas sin respuestas, pero detrás de toda mala noticia siempre hay un Dios que maneja los hilos de nuestra vida, que no sostiene la palma de sus manos, que cuida de sus hijos y a veces en la noche más oscura Él puede hacer un milagro, puede aparecerse en medio de tu tumba, en medio de tu sepulcro, donde todo puede estar muerto, donde tus sueños pueden estar por el piso, donde tu propósito puede estar estancado, donde tu fe puede estar hecha a pedazos, pero te llaman esta noche para que salgas victorioso, para que salgas en fe y para decirte, hey, no todos son malas noticias, yo sigo siendo fiel, soy el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el mismo Dios de María, de María Magdalena, de Lautaro, de Juan, de Ezequiel, de Sergio, de tu nombre que estás en este lugar, pero es hora de salir confiado y decirle, Dios, si vos lo cumpliste, si vos lo prometiste, lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Dios puede visitarte en tu sepulcro, donde aparentemente todo estaba muerto, no todos son malas noticias, Dios sigue siendo Dios cuando lo podemos ver y cuando no lo podemos ver. Si algo aprendí y me enseñaron en casa, en mis 27 años, es que a Dios se lo adora en las buenas y en las no tan buenas. A Dios se lo adora en el momento más feliz de tu vida, diciendo, toda mi vida ha sido tan fiel Dios, corre en tus bondades sobre mí, pero a Dios también se lo adora cuando estás en una terapia intensiva con un familiar que hace más de 20 días no se despierta, diciendo, Dios, aunque no pueda ver, está sobrando, primero para recordarle a Él que pueda hacer un milagro y segundo para recordarle a mí mismo que Dios es fiel, sea cual sea su decisión o lo que Él quiera hacer. Porque a Dios se lo adora en las buenas y en las no tan buenas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no es un amuleto, no es una estampita, ni es un genio que lo frotamos para que no dé tres deseos. Nuestro Dios es un Dios de promesas. Y si hubieron cosas que te hicieron perder el gozo, a Dios se lo adora cuando todo va bien y cuando todo no va tan bien. Yo no sé lo que Dios habló sobre tu vida, pero Él es capaz de resucitar aquellas cosas que parecían muertas, de cambiar diagnósticos médicos, de cambiar realidades, de liberar mentes en adicciones, en relaciones tóxicas, abusivas, en drogas, en alcohol. ¿Cuántos de los que están acá me podrán decir si vos supieras de dónde me sacó Dios a mí? Si vos supieras lo que era mi sepulcro, si vos supieras lo que era mi tumba. Por eso abrimos las puertas de la iglesia, porque nuestro corazón arde, porque el Cristo resucitado se ha predicado, porque el Cristo resucitado se ha levantado. Un encuentro con Jesús es lo que lo puede cambiar todo. No es la mejor predicación, ni la mejor adoración de turno que pueda cantarse en este lugar. Es un encuentro con el Padre. Todo a cambio de todo. Te doy todo, sanidad completa. Te doy todo, mente libre. Te doy todo, pensamientos claros. Te doy todo, sueños nuevos. Quiero decirte algo. Tu historia está en sus manos. Tus sueños están en sus manos. Tu familia está en sus manos. Tus hijos están en sus manos. Tu economía está en sus manos. Dios es un Dios de promesas. Cuando todo va bien, y cuando todo no va tan bien. Segundo que quiero decirte, no busques respuestas en lugares equivocados. El miedo muchas veces y el temor hace que busquemos respuestas en lugares equivocados, en lugares menos pensados, porque a veces nos desesperamos por encontrar una respuesta. Esas mujeres van a buscar a un Cristo vivo en un lugar lleno de muertos. Hay veces que pasamos cosas en nuestra vida que nos atan, que nos manipulan y buscamos las respuestas en los lugares equivocados, en los lugares incorrectos. Esas mujeres, lo que sucedió es que el miedo hizo que fueran a buscar entre los muertos al Salvador. Y mi pregunta para vos en esta noche es, ¿dónde estás buscando la solución a tus problemas? ¿Dónde estás buscando la solución a tus inquietudes? ¿En un cementerio entre los muertos o en aquel que prometió que resucitaría? Son cosas que nos confrontan, ¿no? ¿Luchás con tu identidad? ¿Con quién sos? ¿Lo que fuiste llamado a ser? ¿Por ahí no te reconoces a vos mismo? Decís, Dios, ¿para qué nací? ¿Lucho con esto, con otro? ¿Pero dónde estás buscando la respuesta a tu identidad? Trillonaron tu confianza, pasaron tus cosas, pero pasaron cosas en la vida que duelen. ¿Dónde estás buscando la solución a tus problemas? Como decía hace un rato, leía esta mañana los motivos de oración, de presión, tanta gente que busca soluciones empastidas, en gente. Oh, yo si me caso con esta persona, yo si me pongo en novio con esta persona, tengo asegurado el futuro. ¿Dónde buscamos la solución a nuestros problemas? Yo leía esos pedidos de oración, decía soledad, ansiedad, decía qué bueno que hoy podamos orar como iglesia por un milagro. Yo decía, Dios, veo tantos motivos de oración, Dios trae libertad esta noche, Dios trae libertad a esta generación, Dios trae libertad a la vida de tantos jóvenes, Dios trae libertad a esta casa. ¿Dónde estamos buscando la solución a los problemas? ¿En pastillas, en medicación, en relaciones, en alcohol? ¿Qué sé yo, en el horóscopo? ¿En dónde? Tal vez hoy viniste con inquietudes en tu vida, con el temor y con no tanta claridad sobre algunas cosas, por malas noticias que pasaron, por cosas que intentás borrar en tu pasado hace tiempo y lamentablemente te persiguen y son una mochila que sábado tras sábado, día tras día, uno carga, uno carga y tal vez todos los días le añadimos un poquito más, un poquito más y nada te trae paz, nadie te trae gozo, nadie te trae felicidad, esa sonrisa, esa alegría y venimos cargando con tantas cosas. Yo quiero decirte que hoy viniste al lugar correcto. no porque seamos la iglesia, super, porque sea cita con la vida, sino porque viniste a un lugar donde Jesucristo es predicado y donde Jesucristo es predicado es el mejor lugar para que sepas que hay esperanza para tu vida. Y ese Jesús resucitado que apareció en un momento de malas noticias para traer esperanza y ¿sabes qué? para soltar un llamado porque sus palabras fueron ahora que me vieron vayan y cuenten que me vieron. Ahí empieza a correr, ahí empieza lo verdadero con dos mujeres, discípulos. Ese encuentro con Jesús que puede revertir cualquier momento, cualquier circunstancia tal vez de tristeza, de angustia, de temor para devolverles un llamado, para devolverles un propósito, para darle una asignación. Será esta noche que podés buscar tu solución a esas preguntas en aquel que extendió sus vanos y sus brazos en una cruz del Calvario para llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades y también nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros defectos, nuestro pasado. ¿Será que esta noche podés quitarte esa coraza, esa carcasa de si yo puedo solo hasta acá más o menos la remo y decirle Dios te necesito? Sea que viniste el sábado pasado por primera vez o sea que hace 20 años vengas a la iglesia porque no importa el tiempo, la trayectoria, cuántas veces leíste la Biblia de Génesis, Apocalipsis, lo que importa es un encuentro con Jesús y que seas portador de Él a donde quiera que vayas. Porque en un mundo que proclama tantas malas noticias en un mundo que lo único que hace es levantar campañas de miedo, de temor, que jóvenes duden de Dios, que jóvenes duden de la iglesia. Hace falta que se levante una generación poderosa en esta noche y que pueda decir se acabaron las malas noticias, no todos son malas noticias. Honestamente había cosas que me hubieran gustado que salieran a mi manera pero no importa, yo sigo confiando en Dios porque Dios es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él me sanó, porque Él me restauró, porque Él me rescató y porque Él me dio un propósito. Yo creo que te pongas de pie en esta noche. Yo creo que en este lugar Dios está levantando miradas de jóvenes que estaban puestas en lugares incorrectos, está devolviendo esperanza a aquellos corazones que estaban por el piso, a aquellas personas que estaban desilusionadas con tantas malas noticias y te trajo esta noche en esta reunión no sé cuánto de mayo para decirte que tu historia no está acabada, que lo que pasó hasta acá son cosas que pasan en la vida pero formarán tu carácter, reconocerás más dependencia de Dios. Honestamente me encantaría tener todas las respuestas a tus preguntas pero no las tengo, pero lo que sí sé es que conozco a quien tiene todas las respuestas y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores y su presencia está en este lugar. me encantaría saber y solucionar todos tus problemas pero no busques soluciones en lugares incorrectos el Hijo siempre corre a los brazos del Padre. Lo hizo Jesús en su momento de mayor angustia diciendo Padre pasa de mí a esta copa le estaba diciendo Dios por favor hacerme zafar de esta pero no, 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 no. Que se haga tu voluntad y no la mía porque el Hijo siempre sabe correr al Padre. Que podamos ser reconocidos como una generación que sea portadora de buenas noticias y que pueda acercar a propósitos estancados a los brazos del Padre. Donde fuiste llamado a dar fruto con talento para predicar con talento para hablar con talento para expresarte o con el siempre talento de ser un testimonio del poder de Dios ni una palabra más ni una palabra menos mostrando lo que Dios hizo y lo que Dios hace en tu vida. Es hermoso que nuestro Dios en nuestro momento de malas noticias tiene todas las soluciones porque cree encontrar descanso hay gente que hace mucho que no duerme sus promesas son en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú oh Señor me haces dormir yo siempre le agrego y vivir confiado todas las noches querés encontrar provisión el Señor es mi pastor y nada me faltará querés paz sus pensamientos son de bien y no de mal y si no basta eso te da futuro y te da esperanza qué más y así te podría estar toda la noche nombrando de todas las promesas que Dios tiene para su vida y todo el significado de sus nombres que provee que protege que pelea por sus hijos que abre camino el que sana el que restaura y podríamos estar toda la noche levantando el nombre que es sobre todo nombre pero si podés irte de este lugar sabiendo algo es que detrás de cada mala noticia siempre estuvo Dios basta de buscar en los lugares incorrectos es hora de volver a correr a sus brazos si podés subir el equipo completo y esto es lo último que quiero decirte el diablo quiere que no te des cuenta que Dios respondió a cosas que ya le pediste te lo voy a repetir el diablo quiere que no te des cuenta que Dios respondió a cosas que ya le pediste y déjame que te explique porque una de las versiones de la Biblia mejor dicho en uno de los evangelios no recuerdo bien creo que es yo leí yo leí Mateo yo creo que es Marcos las mujeres dicen ¿cómo vamos a hacer para quitar esa piedra que está ahí? ¿cómo vamos a hacer para mover esa piedra? entiendo que era una piedra grande que tapaba una tumba capaz se necesitaban un par de soldados romanos para poder moverla y eso llevaban en su corazón llevaban especias para ungir un cuerpo muerto y se planteaban con angustia ¿cómo vamos a hacer para poder mover esa piedra? lo que pasa es que cuando llegan la piedra está movida y directamente entran adentro del sepulcro y no tienen la más palia de idea que el milagro ya había sucedido unos segundos antes en sus ojos no dimensionan que la piedra estaba movida porque a veces no podemos ver tal vez el milagro por completo de un día para el otro pero que vos hoy estés en este lugar ya es un milagro porque a veces la vida transcurre de milagro en milagro Julio Melgar antes de morir decía en uno de sus mensajes vivimos la vida esperando un milagro cuando el milagro ocurre todos los días no sé si será de él la frase o no y a veces las malas noticias la tristeza y todo esas mujeres me imagino su rostro lleno de lágrimas lleno de angustia les impedía ver que el Cristo resucitado ya estaba la piedra se había movido no dejes que las malas noticias que las lágrimas nublen tu vista y dejes de reconocer la fidelidad de Dios todos los días porque si hoy estás respirando y si hoy estás sentado en este lugar es por la bendita gracia de Dios que un día te llamó desde el vientre de tu madre que a lo mejor te dijeron fuiste un accidente o no no que accidente fuiste llamado para marcar la diferencia porque él te ama porque él te amó y porque él te va a amar no le entregues tu vida a tu corazón tus sueños a las malas noticias a la tristeza mejor dásela al autor y consumador de la fe al Cristo resucitado al que mueve piedras al que seca lágrimas al que suelta vida al que da propósito no pudieron dimensionar que el milagro ya había sucedido por tanta angustia yo quiero que esta noche te vayas sabiendo que aún en la noche más oscura Dios puede hacer un milagro en tu vida porque si no no estaríamos acá no hubiéramos sobrevivido dos años de tanta incertidumbre de barbijo de gente que se nos fue de cosas que pasaron si no fuera por la bendita fidelidad de Dios en esta noche entonces no son todos malas noticias hay un Dios detrás de la escena que maneja nuestras vidas que direcciona nuestros planes que nos da un llamado que nos da un propósito que nos ama que nos sostiene y que en esta noche te está diciendo hijo sal de tu sepulcro porque hay gente que necesita escuchar que Cristo vive que Cristo sana que Cristo salva que Cristo restaura y como lo hizo con vos lo puede hacer con alguien más lo último que quiero decirte y es un llamado para todos los que estamos acá es que esta noche tenés que irte con el desafío de compartir ese Cristo resucitado las palabras que Jesús tiene sobre esas mujeres que temblaban de miedo fue me vieron ahora compártanlo dice la Biblia que una de las mujeres se aferró a Jesús lo abrazó imagínate ese momento no te da ganas de soltarlo más es Jesús ver su costado ver sus manos sus huecos en las manos y decir wow ese hombre nunca falla ese Dios nunca falla pero Jesús le dice ok ya está ya me abrazaste mucho ahora es hora de ir y compartir que me viste que quiero decirte con eso primero tenemos que ser llenos de la presencia de Dios abrazados al Padre a sus heridas al testimonio vivo que resucitó al tercer día de entre los muertos y una vez que estamos llenos dar porque a partir de ahí es como hoy vos y yo estamos presentes en este lugar porque la iglesia primitiva y la iglesia de hoy créeme que no crece como de la mejor manera de color de rosa que todo marcha bien la iglesia crecía de sacrificio en sacrificio ¿por qué? porque había gente que lo daba todo por la causa donde las malas noticias donde el jóvenes con propósitos te ve salía esa placa que te quiere tal vez amargar en la mañana cuando te levantás otra vez lo mismo otra vez la misma mochila otra vez la misma carga no, 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 no en el sepulcro se queda la muerte pero fuera hay libertad para los hijos que tu familia que tu trabajo que tu GC que tu área de servicio se entere que estás lleno de la presencia de Dios para dar